Juntos enfrentado a un deportivo Quito que también da la sensación que va recuperándose poco a poco y que hizo un buen partido precisamente en Manta. Da la sensación otra vez que los chullas lo que están es recuperándose anímicamente para después recuperarse futbolísticamente. Aquí hay una gran definición de Wilson Folleco que espera, espera, espera la salida del arquero hasta que se la toca y anota la primera a los 36 del primer tiempo. Sí, un error del sistema defensivo y un acierto de Dani Luna, que se mete allí para tocar la pelota sobre el costado y ahí estaba solo, como Pedro en su casa parece...